Jugó el viernes, partido con muchas dificultades frente a O'Higgins de Rancagua. A los 81 minutos apenas, Aníbal González abrió la cuenta. O'Higgins había defendido pero con mucha severidad hasta ese instante. El Tunga derrota a Meya. Entró, entró sobre la pelota, sí, ¿no? Yo en el poste, sí, entró. Sí, claro. Yo en el poste con hace, ¿no? Y a los 87, la habilitación para Ricardo Lunari. O'Higgins pierde la pelota en la salida, contragolpea con mucha velocidad a la Universidad Católica y el pase va para Lunari, que no tiene inconvenientes para derrotar a Meya con un tiro suave. Se le perdió el gol a Sebastián, pero los dos pases goles. Las dos asistencias son justamente el hombre de Pantay.